...contamos, están envueltos tus sentimientos y las necesidades que afectan tu comunidad. Noticias Televino, es un juez entre tu problema y la solución. Cada noche cerramos el día contándote lo que tú necesitas saber. Con la salud del presidente, los ciudadanos comunitarios en los deportes, les contaremos... ...que nos sentamos, el presidente de la República, al punto de nuevo... ...continuar con el programa. Noticias Televino, está en fin. La esencia de la música dominicana ya tiene un lugar. Típico TV. Es un programa donde el merengue típico, la bachata y demás encontrarás... ...bajo la conducción de la bella y carismática Wendy Vargas. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Así que no te pierdas entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la música autóctona de nuestro país. Típico TV, domingos a las 3 de la tarde, por Telenicro Internacional. ¡Ah, mi amor, si te quiere enterar de todos los rollos que pasan aquí y allá! No te puedes perder, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, totalmente en fin. ¡Sin peras en la lengua y sin taparle nada a nadie! ¡Ay, carrito! ¡El programa número uno de parándola y espectáculo! ¡Te vuelve! ¡Inciéntate, televidentina! ¡Llega! ¡Porque lo divertido de Chile no es vivido, es contarnos! Te ofrecemos los mejores segmentos y comentarios que les contamos, tal cual como sucede y de manera divertida. Por eso somos los más vistos. ¡Somos los dueños del circo! Los dueños del circo, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Telenicro Internacional. Él es Jesús Gil. ¡Maza! ¡Mira, big bang! ¡Existe Chile una! ¡Yo mi no! ¡La mira me va a dar! ¡Pero mami, no te mediría! ¡Porque me hiciste daño! ¡Yo me, choque, 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 choque! ¡Yo me, choque, choque! A las 7 de la noche, por Telenicro Internacional. ¡Cura cadera con cadera, que chela no la moda, siente el choque! ¡Cura con cura cadera con... ¡El mundo del arte y el espectáculo! ¡Los eventos sociales! ¡El acceso a las actividades más importantes! ¡Ya tiene su verdadera agenda! Violeta Ramírez y Alex Macías nos traen entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la farándula en Agenda VIP. De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por Telenicro Internacional. ¡Usted está viendo Telenicro Internacional! A diario es un programa donde la verdad es la primera opción. No es que para nosotros es determinada, no es que es un programa donde la verdad es la primera opción. Esta es mi tema de Telenicro Internacional. El grupo de Telenicro presenta... ¡Chao! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero me estoy aquí en el lado Hoy quiero y te lo voy a decir, a decir Ya no siento nada por ti Y creo que nunca, 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 nunca nada sentí Juntaste con mi vida y con mi dignidad Todos sabían, pero nadie dijo nada Hoy desperté, ya les saqué ¡Miguel Cruz! ¡Ot! ¡Ay, mi cumpleaños está mirando hoy! ¡Miguel Cruz, de cumpleaños hoy! ¡Miguel Cruz! ¡Antista! ¡Extraordinaria! ¡Histórica de la República Dominicana está de cumpleaños hoy! En nombre de la Andorfi, de su familia En nombre de todo el equipo extremo ¡Felicidades para Miriam! ¡Bendiciones! ¡Salud! ¡Amor! Amor, que ya lo tiene Este sábado primero, Miriam En Andesport Bar de la Avenida España Junto a la superestrella A la megaestrella de la bachata romántica ¡Elvis Martínez, el jefe! ¡Primero de septiembre, inauguración, Miriam Cruz! ¡De Andesport Bar de la Unión! ¡En la avenida España! ¡Santo Domingo! ¡No será culpa, ya te digo! ¡Meta al salir de casa! ¡Era un marido! ¡Sabroso! ¡Espera, mami! ¡Muélvete, muélvete, muélvete, muélvete! ¡Muélvete, muélvete! a los de Guatemala, a toda esta comunidad maravillosa que está en sintonía con nosotros. Y hoy estaré en vivo con nosotros compartiendo toda su música y repertorio. Buena Vibra llega al estudio de Extremo Extremo con el Alfa. Así que no te lo puedes perder, hoy en vivo está el Alfa con nosotros. No se diga más nada, hoy es viernes y tenemos una propuesta sin desperdicio. No se muevas. No lonchera, nosotras somos bajanellos para donde quiera. No lonchera, efectivo, pinta y mujeres cuando cena. No lonchera. All time. Señora de Qatar, buenas tardes, bienvenido país, buenas tardes Estados Unidos. Qué placer en este viernes, con buena energía, positiva, feliz y contento, agradecido de Dios sobre todo. Y después de ustedes, que para nosotros son la parte más importante, el público en colocarnos en la posición número uno de los programas del mediodía, no solamente en nuestro país.